¿Qué tal amigos? Les saluda el Hijo del Fantasma, el campeón de chocolate, para invitarlos a festejar este 2017 en la Arena López Mateos, en punto de las 5.30 de la tarde. Estarán Tejano, Saico y el Hijo del Fantasma enfrentándose a los totalmente traidores. Morder, Monster y Pagano. Además, toda la constelación de estrellas de lucha libre AAA. No falten, sean o ganar.